Ya todo terminó, y me ríe días en el alma, era mi vida de él, mi primavera de él y mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón y mi corazón y mi palabra. Ya todo terminó, y me ríe días en el alma, era mi vida de él, mi primavera de él y mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón y mi corazón. ¡Gracias!